Memorias de una leyenda que vive Recuerdos de otro socio que ya no existe Se fue, solo sé que no está en esta vida Amargo final de otro ángel que nos mira Memorias de una leyenda que vive Recuerdos de otro socio que ya no existe Se fue, solo sé que no está en esta vida No hay manera, no hay forma de poderlo describir Como el amor al dinero se convierte en un frenesí Aunque cueste decir que sí, a más de uno es conocido Que te han bajado la torre por la jucia o empedernido La ambición es el primer paso para la traición Que camina agarrada de las manos de la mala intención Por unas morenas es lejos de la gloria Otro entierro, otro muerto, otra triste memoria Por amar lo que no ama, gores que nunca acertaba Buscando espejismos, billetes repetidos Más de lo que el aviso, dinero derrama Mejora shit, you see the stars Y en la situación, el fulano que está en cuestión Decide no ser real y cometer una mala acción Cuál es la reacción, actuar seguro y sin perdón Y el que comete una falta pues pagará como un faldón De esto no hay discusión, de la ocasión hacia el ladrón No lo lloren, no lo extrañen, esa fue su decisión Memoria de otro muerto del cementerio Descansando en el cielo o en el infierno Busco y encontro el camino de la felicidad eterna Descanso, nunca quiso tomarlo Avaricia, sin saberlo rompió el saco Los valientes ariesgan, logran cosas Que para los cobardes son imposibles hacerlas Un guerrero de raza pura se hace más fuerte Después de una derrota en la batalla Guerra, toco la muerte a su puerta Pasajera, él le abrió pues la esperaba Veinte días después de salir de un canazo De diez años que furgaba Ganancioso y ligado para la plata Murió por papel Pues como a todos le encantaba Recuerdo sus historias En cada impacto de bala que su cuerpo portaba Feliz en el mundo de los vivos De ahí nadie los sacaba Feliz en el mundo de los vivos De ahí nadie los sacaba Un mundo malo Solo me quedan las marcas de tus historias De una leyenda que vive recuerdos De otro socio que ya no existe Se fue Solo sé que no está en esta vida Amargo final de otro ángel que nos mira memorias De una leyenda que vive recuerdos De otro socio que ya no existe Se fue Solo sé que no está en esta vida Muere por papel Muere por papel Fuego, 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 fuego Muere por papel La plata no lo es todo Pero de ella vivimos Nunca más sabiamente Recuerda siempre de donde venimos You know, you know, you know Así le toque matar a sus llamados amigos Uy, chico, recorreré lo que yo quiero Tres de y vuelta Tres de y vuelta